Yo solo estoy en mi habitación sin querer Enciendo la radio y comienzo a escuchar Aquella canción con la que te adoré La pena me mata y comienzo a llorar La luna en las noches ¿Qué tal mis amigos? Los saluda su amigo Francisco Figueroa Para invitarlos este próximo lunes 9 de marzo En Estudios LD Eufónico A las 8 y media de la noche por ahí vamos a estar En una entrevista en el programa Balconeando a las Estrellas Gracias por su apoyo y por ahí espero que nos acompañen El próximo lunes 9 de marzo En el programa Balconeando a las Estrellas De Francisco Figueroa Les agradezco su apoyo y muchas gracias a todos Gracias